En ocasión de la apertura del foro, Panamá, el centro de América y su rol en el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, DIT, Mauricio Clavel Carone, reafirmó su confianza en el país. Yo confío en Panamá, yo apuesto por Panamá y creo que todos ustedes deberían hacerlo. Aquí hay muchos países en los cuales tengo que estar con el equipo financiero, viendo cómo mitigar riesgos, etc. Con el país que no tengo que hacer eso, es con Panamá. Es un lujo en ese sentido porque tiene todas las oportunidades, todas las ventajas en ese sentido. El gobierno nacional continúa haciendo esfuerzos para recuperar nuestra economía, atraer inversiones y generar la mayor cantidad de empleos posible. Aquí desde el BID creemos que las posibilidades son infinitas para Panamá. Este país no solamente es un tesoro global por su belleza, por la biodiversidad, sino que también es un belleza del hemisferio y del mundo para ser un hub de logística y de transporte. Con la puerta entre el Pacífico y el Atlántico. Gobierno Nacional. Panamá sale adelante.